Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video un poquito más serio o de un tema más serio. Porque voy a hablar sobre un hecho histórico importante para Lituania, una fecha histórica importante. Especialmente yo diría que en el contexto de este último año, o sea, contexto internacional. Y es el 16 de febrero de 1918. Así que si les gustaría saber qué es lo que pasó, cómo pasó, un poquito, digamos así, pues quédense a ver este video. Y bueno, como siempre yo hice mi tarea y sí, soy lituana, pero digamos que pues hay cosas que yo aprendí en la escuela y nunca en mi vida he vuelto a leer sobre ellas, tal vez porque no tengo la necesidad y pues hay que refrescar un poquito la memoria. Así que tuve que pues leer un poquito sobre el tema, digamos así, hacer mis anotaciones. Y como les acabo de decir en la introducción, el día de hoy este video se trata de una fecha importante, una de las fechas importantes para Lituania. Y es el 16 de febrero del año 1918. Es decir, una fecha de hace más de 100 años. Y especialmente creo que es importante en el contexto de este último año. Me refiero a la guerra en Ucrania. ¿Y por qué es importante esta fecha para Lituania o para la historia de Lituania? Porque ese día, el 16 de febrero de 1918, se firmó el acta de la independencia de Lituania. ¿De quién nos independizamos? ¿Quién me puede decir? A ver si adivinan. Sí, de Rusia. Bueno, en ese momento era imperio ruso. Y resulta que, o sea, cerca de estas fechas, o sea, años, digamos que cercanos a esa fecha, el contexto mundial o internacional, digamos que fue favorable para Lituania para al menos, pues, intentar aspirar a ser independientes o hacerse independientes del imperio ruso, en el que, o sea, del que formábamos parte más de un siglo, el régimen que, de nuevo, nos fue impuesto sin preguntar si quieren, qué opinan. Lo siento, pero, pues, Rusia, bueno, yo no lo siento, digamos, que por Rusia eso, pero, bueno, Rusia es un país que impone su orden, impone su régimen, lo podemos ver en este último año, digamos así. Y entonces, bueno, en esos últimos años, digamos así, en Rusia, o sea, al inicio del siglo XX, pues, ya ahí se estaban dando cosas como en contra del último zar de Rusia, la gente no estaba contenta, digamos así, esto estuvo, pues, debilitando, digamos que el imperio, también la Primera Guerra Mundial, bueno, eran los últimos ya años, perdón, meses de la Primera Guerra Mundial, entonces, se dieron como circunstancias favorables, digamos que para Lituania, para independizarse, y bueno, entonces, del 18 al 22 de septiembre del año 1917, se organizó, se celebró una conferencia, conferencia lituana, durante la que se decidió que la forma final de gobierno estatal y las relaciones con los países vecinos serían determinadas por el Seimas de Lituania. El Seimas, o sea, la palabra Seimas, digamos así, es este Parlamento Unicameral de Lituania, tenemos como otro parlamento también, por así decirlo, pero bueno, digamos que es un parlamento que tiene su nombre muy peculiar lituano, que es Seimas, y bueno, este, entonces, este, que Seimas sería elegido democráticamente y decidiría, pues, la forma, o sea, si sería democracia, si sería, no sé, este, dictadura, lo que sea, digamos, o sea, la forma de regir, digamos, al país, lo decidiría el Seimas o el Parlamento, digamos así, y para implementar este objetivo se eligió un consejo lituano de 20 personas que consistía en representantes de las principales corrientes políticas lituanas de esa época, época, y bueno, finalmente el 16 de febrero del año 1918 esas 20 personas, esos 20 hombres, porque bueno, en ese entonces todavía las mujeres como que no tenían el derecho de nada, por así decirlo, al menos de decidir el futuro del país, entonces esos 20 hombres se reunieron para firmar el Acta de Independencia de Lituania, y este, y digamos que esto fue, o sea, el, la firma de ese acta fue, como yo digo, solamente la punta del iceberg, eso, como digo, como cualquier evento histórico, al igual que, por ejemplo, la fecha del 13 de enero de la que les conté en enero precisamente, también fue la punta del iceberg, digamos así, este, el epogeo, digamos así, pero, o sea, lo que se estuvo dando, o sea, fueron varios meses o años incluso, digamos así, para llegar, para llegar a ese punto, por así decirlo. Y bueno, un poquito como de contexto prehistoria, digamos así, o sea, como la gente llegó a ese punto, digamos así, a esa fecha del año 1918, entonces, como les dije hace unos minutos, Lituania ya formaba parte del Imperio Ruso por más de 100 años, a partir del año 1795, y en el año 1905, o sea, 110 años después de la ocupación, básicamente eso fue también una ocupación, se reunió en Vilnius el Congreso Lituano, que recibió el nombre de la Gran Seimas de Vilnius, Seimas, ya les dije que es un, pues el nombre del Parlamento Unicameral de Lituania, y entonces el Seimas, el Parlamento, decidió exigir la autonomía de Lituania del Imperio Ruso, y a ese gran Seimas, a ese gran Parlamento, a esa reunión, a ese congreso, como quieran llamarlo, asistieron 2,000 representantes, 10 de los cuales más tarde se convirtieron en los signatarios del Acta de la Independencia, o sea, de los 2,000, 10 llegaron a ese día, digamos así, a esa fecha, igual y les pongan los nombres de las personas, digamos así, el más importante, o uno de los más importantes, es Jonas Basanavich, que fue un médico, político, activista lituano, y lo verán, pues, en las fotos, digamos así, de la firma del Acta de la Independencia, pero hay otros nombres también importantes, digamos así, y bueno, ya cuando se firmó el Acta de la Independencia, un poquito más de un año después, el 6 de abril de 1919, Antanas Smetona, que fue uno de los signatarios del Acta de la Independencia, se convirtió en el primer presidente de Lituania, de un país democrático, y, este, de hecho, de todos los signatarios, este, de los 20 signatarios del Acta de la Independencia, dos fueron presidentes, igual y también les ponga sus fotos y sus nombres, uno, como digo, es Antanas Smetona y el otro es Aleksandras Stuliginskis, y Lituania fue un país independiente y libre por 20 años, más o menos, digamos así, ya que llegó la Segunda Guerra Mundial y, de nuevo, pues, por ahí apareció Rusia, con sus ganas de quitarles, digamos así, a todo mundo todo lo que no le pertenece a Rusia, digamos así, a poner a todo mundo bajo su régimen de nuevo, con otro nombre, ya no era Imperio Rosso, ya era la Unión Soviética, pero, de nuevo, Lituania cayó bajo su régimen de ese mismo país, este, por otros 50 años. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto creo que no va a ser muy largo, pero no se trata de que sean largos, sino que se trata de darles como, lo más, la información más importante, por así decirlo, como un poquito del contexto mundial, tal vez, un poquito de la historia de Lituania, de prehistoria, como yo digo, de ciertos hechos, que en este caso es el 16 de febrero del año 1918, cuando se firmó la independencia de Lituania del Imperio Ruso, y luego décadas después tuvimos que volver a hacer lo mismo, no más que en marzo, y estoy pensando si en marzo subirles otro video y contarles un poquito también sobre esa fecha o dejar esa fecha para el próximo año, ya lo veré, todavía no me decido, pero como pueden ver, o espero yo, que a través de esos videos donde yo cuento cosas históricas un poquito, digamos así, les comparto cosas históricas, o sea, que esos videos les ayuden a entender un poquito por qué tenemos tanto resentimiento, enojo, a lo mejor en algunos casos odio por ese país, no digo que por su gente, porque no toda la gente es mala de ese país, digamos así, lamentablemente sí, mucha gente tiene el cerebro lavado, digamos así, entonces a lo mejor esas cuestiones históricas o videos históricos les ayuden a entendernos a nosotros, a los lituanos, y a entender por qué nosotros, valga la redundancia, entendemos también a los ucranianos, porque realmente compartimos varias cosas como en común, cuestiones en común, experiencias en común, lamentablemente no muy alegres, digamos así, y el por qué nuestras ganas de ayudarles, o sea, desde el primer día, o sea, y tanto individualmente como el país o a nivel estatal, digamos así, entonces por eso decidí también hacer este video, pero como digo, ya veré si les hago el video en marzo sobre otra fecha, otra independencia de Lituania, o lo dejo para el próximo año, igual tendría más sentido hacerlo este año, vamos a ver, pero bueno, espero que este video les haya gustado, les haya parecido pues informativo hasta cierto punto, porque siento que sí les explico un poquito como Lituania llegó a independizarse, o sea, que no fue de la noche a la mañana, digamos así, y que se dieron pues las circunstancias, digamos que en el mundo, bueno, en Europa tal vez más bien, y pues nada, si este video les pareció interesante, informativo, útil, por favor denle me gusta, si prendieron cosas nuevas, digamos así, si se enteraron de cosas nuevas, si ahora nos entienden un poquito mejor, pues también denle me gusta, digamos así, si se quedaron con alguna duda o pregunta, me las pueden dejar debajo de este video, por favor suscríbanse, este es su canal si todavía no lo han hecho, comparten este videíto con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania, que como pueden ver, existe en el mapa mundial desde hace mucho tiempo realmente, aunque a algunos no les convenga, digamos así, o no les guste, y este, compartan este video con las personas que estén buscando tal vez información, este, en cuanto a la historia de Lituania, porque pues en español tal vez es un poquito más difícil encontrarla, y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye bye!